Sandra Salazar, hola querido Moos, ¿podrías explicarme un poco más a qué se refiere UCDM con la magia? Gracias infinitas. Saludos desde Ecuador. Gracias, saludos desde Ecuador. Se refiere principalmente al uso de la mente de una manera destructiva, pero también conciliatoria. Viendo cosas en el mundo que dan la impresión de darte paz y felicidad. Todo lo que tú has visto en el mundo, que tú catalogas como aspectos de entrada de paz, se considera mágico o magia. El uso de la magia no está prohibido en un curso de milagros. Desde este concepto, la palabra magia aquí tiene otro significado. Sino que el uso de la magia es un mecanismo de defensa de la mente para no ir adentro. Por ejemplo, te levantas por la mañana y estás enojado hasta que tomas tu taza de café y dices, ahora ya estoy contento porque el café me da la alegría y la felicidad que necesito. Ese es un ejemplo de magia. El café lo has hecho mágico. Cuando tu estado de malestar no depende del café. Tú podrías levantarte con una sonrisa y una buena actitud, pero decides utilizar al café como si fuera el elemento mágico que cambia tu estado emocional. Esto lo puedes traducir también al dinero, al sexo, a las prácticas de yoga, a las prácticas de comida, a mil cosas. El café por sí solo no es mágico, pero tú lo puedes utilizar como elemento mágico cuando dependes de él como si fuera una adicción. El LSD, que hablábamos hace rato, puede ser un aspecto mágico si consideras que con eso te vas a curar. Los medicamentos también. Sin embargo, dije al principio que es conciliadora. Por eso no está prohibida. Desde el curso de milagros no se prohíbe nada. Solo se te hace conciencia de que estás utilizando un elemento del mundo para algo que tú consideras que necesitas para poder estar en paz. Dice Victoria, ¿magia sería atribuir a algo externo un poder que no tiene? Sí, por supuesto, tiene que ver con eso. El poder está en tu mente. Yo decido que aunque no tome café, me la quiero pasar bien. Yo decido que aunque este cuerpo tenga cáncer, puedo sonreír. Yo decido. Yo decido que aunque no tenga el dinero en este momento para poder pagar mi deuda de la tarjeta de crédito, voy a descansar y voy a dormir bien esta noche. Yo decido. La decisión está en tu mente. Cuando ocupas cosas del mundo como sustitutos de tu poder de decisión, te estás llevando a un aspecto de magia que también se le conoce como confusión de niveles. Va de la mano en un curso de milagros. Si yo necesito tus likes en este video para ser feliz, tu like para mí ya representa magia. Si yo necesito que me reconozcas como tu gurú espiritual, como tu maestro y que además te estoy pidiendo que tengas santa obediencia para mí, y el día que no lo haces yo me enojo, a ti te estoy utilizando mágicamente para cubrir algo que yo creo que necesito, que es el reconocimiento. Por eso, en una secta, el gurú está en un aspecto mágico, tanto como los participantes. Los participantes de una secta pueden decir, el gurú me da la magia para que yo pueda cambiar. Y el gurú puede decir, ellos me dan a mí la magia para que yo les pueda enseñar. Pero si el gurú perdiera a sus estudiantes y por ello se sintiera triste, quiere decir que toda su dependencia del mundo y de las cosas le impedía ver que tenía que trabajar con sí mismo. Podemos hacer mágico a nuestro hijo, a nuestra pareja. Si la pareja se va y tú quedas destruido emocionalmente, es porque hubo un aspecto mágico, fue una relación mágica, donde toda mi felicidad dependía de ti. Te fuiste y ahora me quedé vacío. Cuando piensas que hay un aspecto del mundo que al irse te quita la vida, es que hay magia de por medio. Una persona que digas que mi hijo se murió, me quitó la vida, tu hijo lo convertiste en un aspecto mágico. Obviamente puedes sentirte triste, claro, pero hacerlo de eso un trauma por muchos años, es porque lo hiciste magia o lo llevaste a un aspecto mágico. Es decir, todo tu mundo era tu hijo y es un aspecto externo. Y todo lo que es externo en este mundo va a cambiar, se va a ir, va a dejar de verse. Pero dentro de ti no hay magia, hay amor. Y el amor y la magia no son lo mismo en un curso de milagros. La magia es una sustitución al amor. Y el amor es la realidad. Entonces, aquí no nos metemos con los aspectos de la magia de Harry Potter, ni los aspectos de la magia de blanca, negra, amarilla, ni la magia de lo que sea. Ahora, estamos hablando de que la palabra magia representa, entre otras características, la sustitución o como dice Ale, los ídolos. Es exactamente lo mismo o también la confusión de niveles. No estamos hablando de la magia medieval, ni de la magia energética, ni de la magia de los cuarzos, ni ese tipo de aspectos. Sino que la palabra magia es otra forma de decir, pones toda tu fe en lo que está afuera y te olvidas de lo que está adentro. ¿Qué te parece, querida Sandra? Ahí está. Gracias. Gracias.